Varios equipos de personal municipal iniciaron labores de limpieza y retiro de la propaganda electoral en los postes y paso a desnivel de Guayaquil. Javier Narváez, director de Justicia y Vigilancia, supervisó este operativo. Nos encontramos en el paso a desnivel de la avenida Barcelona, en la intersección con la avenida Velasco Ibarra, en el sector de Bellavista. Precisamente en este paso a desnivel encontramos publicidad política que no puede permitirse, por ello hemos procedido a su retiro. En cambio, en el poste gris del lado de enfrente, la misma publicidad sí es permitida y se va a quedar allí. Es lo que deben hacer los candidatos, partidos y movimientos políticos, poner publicidad fácilmente removible en lugares que se pueda, no en lugares que lo prohíba la ordenanza. Hoy hemos retirado personas que están debajo de los puentes, hemos retirado publicidad política, paralizamos una fiesta que se estaba realizando en el club de oficiales de la CTE a la altura del terminal terrestre y continuamos hasta la medianoche viendo el cumplimiento de las medidas de bioseguridad que se han dispuesto, tanto por la ordenanza correspondiente, así como por el Código Cantonal de Guayaquil. También recordó que las únicas propagandas permitidas por el municipio son los de los candidatos parlamentarios andino, cuya elección será el próximo 14 de junio. Los operativos se están intensificando, se vienen las elecciones el próximo domingo, luego se viene el feriado de carnaval, vamos a continuar nosotros haciendo nuestro trabajo y pedimos a la ciudadanía que colabore, porque esto no se termina, siguen los problemas. JCTV Noticias Gracias por ver el video.